Amigos, ya tenemos el contacto a Puerto Cabello con el Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, José Gregorio Serralta. Vamos a escuchar de inmediato la información que tiene para todo el país. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, amigos televidentes de Venezolana de Televisión. En este momento nos encontramos en la autopista de Puerto Cabello, Valencia, sentido Caracas, donde en la noche de este lunes se registró el hecho donde resultó fallecida la actriz Mónica Spears y su esposo. A mi lado se encuentra el Director Nacional del CICPC, el comisario José Gregorio Serralta, que nos va a hablar acerca de las investigaciones y las diferentes expertises que se llevan a cabo relacionado al hecho. Lo primero que tengo que decir es que lamentamos profundamente el incidente donde pierde la vida la actriz Mónica Spears y el señor Thomas Berry. Resultando igualmente herida su menor hija de cinco años. Actualmente nos encontramos desplegados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Un importante número de funcionarios realizando diversas experticias en materia criminalística y de investigación de campo. Nuestros especialistas están realizando importantes esfuerzos con el objeto de identificar, localizar y aprender a los responsables de este lamentable hecho. Esta pareja aparentemente venía desde el estado Mérida con rumbo a Caracas. En el momento que transitan por este sector de la arteria vial de la autopista Valencia-Puerto Cabello, aparentemente se accidenta su vehículo por efecto de un objeto contundente que fue colocado en la vía. fueron auxiliados inmediatamente por un par de brueros, pero desafortunadamente en el momento en que ya la unidad vehicular se encontraba en la plataforma, en la parte superior de la plataforma, fueron sorprendidos por varios individuos quienes al notar que las víctimas se habían encerrado en el habitáculo del vehículo, en el interior del vehículo decidieron efectuarle varios disparos ocasionándole la muerte a la pareja y resultando herida la menor. Es importante que el pueblo venezolano sepa que estamos realizando importantes esfuerzos en materia de seguridad del Ministerio Interior de Justicia, con los planes de seguridad que viene desarrollando el gobierno, el plan Patria Segura, el plan Navidad Segura. Es también importante resaltar que en este sector del tramo Valencia-Puerto Cabello, hacía mucho tiempo no se cometían hechos de esta naturaleza, pero desafortunadamente ayer un grupo que decidió, pues, en razón muy posiblemente de la afluencia de temporadistas por esta fecha, activar sus operaciones delictivas en la zona y cometieron este lamentable hecho. Comisario, ¿hay algunas retenciones, hay algunas personas detenidas en este momento? En este momento tenemos conocimiento que la Policía Municipal de Puerto Cabello practicó unas cinco detenciones a muy tempranas horas del día de hoy. Esperemos que sean remitidos, pues, al Cuerpo de Investigaciones. Ya estamos realizando, pues, las gestiones correspondientes para establecer alguna vinculación de algunos de estos individuos que fueron retenidos preventivamente por la Policía Municipal y definitivamente establecer científicamente si tienen alguna vinculación con los hechos que se están investigando en este caso. Es importante también que nuestros amigos de los medios de comunicación atiendan el caso responsablemente con mucha ética profesional y no conviertan este lamentable hecho en un circo político, en una oportunidad para hacer algún circo y atacar, pues, políticamente al gobierno en razón de que es claramente palpable y elocuente los esfuerzos que el Ejecutivo Nacional está realizando en materia de seguridad con los distintos planes en materia de seguridad que vienen desarrollando. De manera, pues, el exhorto es para los amigos de los medios de comunicación para que no conviertan este lamentable hecho que particularmente nos duele que ocurran, por cierto, de dos notables, de dos personas jóvenes de esta pareja que desafortunadamente perdieron la vida en manos de la... El tema de la seguridad, el problema de la inseguridad es un problema de todos y es por esto que hacemos el llamado a los medios de comunicación para que no tomen el caso como una oportunidad de realizar algún circo o algún desarrollo de acciones en materia política para atacar los esfuerzos que venimos realizando desde el Ministerio de Interior y Utilse. Bien, gracias. Eran las declaraciones del director nacional del CICPC, José Gregorio Sierra Alta, quien informó que se llevan a cabo las diferentes investigaciones para dar con los responsables de este hecho. Hasta el momento informó que existen retenidos cinco ciudadanos y se están haciendo las investigaciones correspondientes para saber si están vinculados al hecho registrado en el kilómetro 194 de la autopista Valencia-Puerto Cabello donde resultó fallecida la actriz y su esposo. Es importante señalar que igualmente el Ministerio Público designó a dos fiscales para las investigaciones correspondientes al caso. Anabel, esta es parte de la información que tenemos y con esto doblemos del paso al estudio. Adelante. Agradecemos a nuestra compañera Ana Cecilia Mejías, corresponsal del Estado Carabobo, quien sigue allí la información. Repetimos para ustedes el exhorto que hacía el propio director del CICPC a los medios de comunicación social a tener el caso de manera responsable, con ética y no hacer del mismo un circo político. En relación a las investigaciones, destacó que hay un número bien importante de investigadores recabando todo lo que tiene que ver para esclarecer este hecho que recordemos. Más temprano lo compartió también el presidente del Movimiento de los Artistas, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que están a la orden todos los organismos de seguridad del Estado para esclarecer y también de ese apoyo a los familiares de la actriz Mónica Espír y a su esposo. Así finalizamos el presente avance.